Estoy muy feliz y orgulloso de joining Inter Miami y espero que ganemos un montón de troféros juntos. Es un gran desafío para mí y estoy emocionado de ver a mis nuevos equipos y a los fans. Espero hacer mi mejor para trabajar muy duro. En primer lugar estoy muy feliz, contento con la posibilidad de que él esté con nosotros. Es un jugador sin duda de una jerarquía muy muy grande. Era un jugador que estábamos detrás de él desde hace mucho tiempo y que por suerte lo pudimos cerrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.